¿Qué pasó gente? ¿Cómo están? Cállate Memo, no me interrumpas wey Estamos hoy en Dead by Daylight, vamos a jugar unas partidas aquí con el Memo Watson y Ángel Tengo miedo, tengo miedo No hay que reparar esas cosas, los generadores Ah ok, ok, ya, ya Y después de que reparas esos, hay un switch que activas y activas la puerta y te sales y escapas Wey, ya me dio miedo wey O sea, no sé ¿Cómo corro? ¿Cómo me agacho wey? Corres con LV, corres con LV Aquí está Momo ¿Cómo te agachas chubi? Con gatillo, con gatillo, ahí está la cosa, ahí está la cosa, ahí está la cosa Corre, corre, corre Watson está muertísimo wey No mames Madre, ya tiró a Watson No mames No mames wey, está bien cazón Estoy agitando Wey, hay un cuervo, ya me adelanto No mames, no mames, ahí va ese wey Ah chicos, auxilio Ya vimos que me agacharon a Watson Sí, yo también ya lo vi ¿Cómo ayudamos a Watson? ¿Se murió? No, 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 tenemos que ir, tenemos que ir por él Voy a entrar ahí por él Está yendo hacia alguien Está entrando a un edificio, a una iglesia No, no me digas eso wey Oh Dios Ya me vio wey No seas así, salir, salir, salir No Ok, voy a entrar ahí por Watson Ok, está agarrando a Chubi Ah, ya estoy con Watson Ah, ya, ok Me lleva al sótano, me está llevando al sótano Me estoy retorciendo wey Me voy a acabar el joystick, ya me colgo en una madre ¿Va a dónde está? ¿Va a dónde colocó Watson? Uy, no mames, pasamente a mí Ok No, la caída, la caída, la caída Voy de aquí, voy de aquí, voy de aquí El gatillo Ok, me estoy Voy a ser Chubi No mames, no, 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 yo voy a ser Chubi No vengas por acá Me estoy acabando el dedo wey Ok, no, un cuervo Ok Me morí Ah Dios, Chubi murió Chubi es dead ¿No lo puedes ver? Todavía no Ok, me voy a estar reparando cosas Ya me agarró este wey No, de esa Me voy a seguir reparando cosas Ya me mató Ah, ya me colgó Ah, rey de su Tienes unos Ya está, ya Ya, ya Subí, ¿me estás viendo? Sí, sí No, no, no No, ¿por qué? ¿Cómo sigue yo por Watson, wey? Acábate ese joystick, me voy No, me voy a volver a correr No, no, me voy a volver No, no No, no Retrésete, retrésete No dejes que te coma No dejes que te coma No dejes que te coma No, no, no El ángel también está ya ahí sufriendo Te amo, no Está corriendo en círculos, wey Acepta tu destino güey, ese güey está bien cabrón Ah no, no te ha visto, ya te vio Madre santísima Madre 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 Me gusta como te preguntando, ¿you have fun? Sí, mucha Bastante La mejor experiencia Bueno, ¿por qué no te haces una chubia? Yo no sabía por dónde bajar, no, encontré el sótano Estoy listo güey Las pilas no Ay, las asigno todavía no güey, ay, ¿está listo o las asigno? ¿Y? ¿Las asigno? Nos va a hacer caca güey ¿Cómo se va a quedar? Sí Ah, entonces supongo que es dejar La bruja Pues es que lo tengo en español, perdón güey Sí, Manolo y la bruja Manolo Se puede transportar directamente una trampa de aguas Velado esta madre, ¿eh? Ok, estoy en los puercos Ah, estoy con alguien, estoy con Watson Estoy con Watson ¿Qué pedo? Ah, no sé, vamos a... Ah, hay un generador, vamos allá Estoy retrando ya en una, ¿eh? No, Watson y yo estamos otro No, verga Oh my God, you're going to fuck Güey, me parece muy rápido Ok, ok Maldita sea Ok, ¿dónde están güey? O tal vez Chubi ¿Chubi estás en un pastizal? Soy yo güey, estoy junto a ti Creo, ¿dónde estás? No, no estás junto a mí Bueno, estoy junto a unas paredes Cállense, cállate la boca Tengo miedo güey, no sé qué estoy haciendo Pega Chubi, estoy solo a la chica Chubi atrás de ti No me digas eso, no me digas eso ¿Qué es eso? No me vio güey Ya sabes cuál reparé güey, ¿eh? Leche bien, leche bien, no ves No entiendo nada Ok, ok A ver, ¿tengo que soltar el botón cuando esté en el lugar? No, no, es el de mí Es el de mí, güey Está enfrente de nosotros, güey Hasta adelante, güey Así reparado ahí ¿Qué viene ahí, qué viene ahí? ¿Qué viene ahí? Yo, yo Yo estoy corriendo, pero Ah Espera, no puedo ver a mí Sí lo puedo ver Llegado güey Llegado güey Llegado güey Llegado güey Agil, necesito que Me expliques cómo reparar la cosa, güey Hazme así, hazme así Ahí, ahí, ahí está Ahí está, ahí está Ahí está Ok, cállate, cállate Ok, Instagram tal vez No, no No me vio No, a mí tampoco Espate, espate Y sigue, sigue, sigue No mames No mames Me mataste de ti Chinga tu madre Corre, ágil, corre Ok, me amos fucking dead No, el cuerpo Es una trampa, güey Ay, pinche Es una trampa, güey Estoy seguro que es una trampa Yo voy a comenzar a reparar esta madre ¿Para qué? ¿Estás bien? ¿No te pasó nada? Si no, no se suena trampas, güey Así como Espanta y te ve luego ¿Quién está ahí? ¿Quién está ahí? Yo soy, yo soy, yo soy Acabo de sabotear una trampa Se va a dar cuenta, güey Abas con el cuervo Abas con el maldito cuervo, güey ¿Quién lo vi? A la bruja, no 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 Está con el ángel Está con el ángel Está con el ángel, corre Estoy corriendo por el foxeles ¿Qué tan cerca están? Eh, matando, vale Voy a responder Voy a responder la botella ¡Ay! 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 ¡Ah! Ok, ok, ok Tranquilos todos Tranquilos, güey ¿Quién se está incendiando ahí, güey? ¡Hala! ¡Ay, güey! ¡Ay, maldita sea guatza! No, güey, salió muy rápido Esa chinga Salió en chinga, sí Es que yo Yo no lo entiendo ¿Me reuní con alguien? Yo estoy Ok, ok Ya lo perdí Creo que sí, pero no Ok, alguien ahí, dale ¡No! ¡No me encontró! ¡Ah! No, güey, se lo está llevando ¿Dónde estás, ángel? Necesito que me digas ¿Dónde estás, güey? Ah, pues Por lo cual, el teléfono me está llevando Sí, ya va a colgar Ya te vi, ya te vi Ok, ok Tablas viene, tablas viene a secar Pese a mí Puso una trampa A ver, ¿pero te sigue viendo? ¿Ese es lo que me... ¿Se fue? Sí Sigue aquí, sigue aquí Me sigue viendo Ok, ya estoy yendo ¿Quién está yendo? Hay dos trampas Una enfrente de mí Y otra a mi derecha ¿Para dónde se fue, güey? No la veo Voy Ya se fue Se fue Así Repare una Repare una Vamos a ver Ya vi la trampa Hay dos La otra está a mi derecha Sería a tu izquierda Ahí viene Ahí viene por mí, güey Estoy cerca de Ángel, güey Estoy cerca de Ángel ¿Qué hago? Dale casi, Ángel No, mami Te diga a mí no trampa, pendejo ¿Quién está ahí? Ahí está, ahí está Se fue a buscarte, Ángel Se fue de mí Viene por mí, viene por mí Viene por mí, me está buscando Un pinche cuervo me está acosando No, madre, la madre No nos saqué Pues por qué eso me pegó un cuervo, no, mami Estoy reparando un generador en los partizales Aquí está, güey Está, está en el trigo, güey Está en el puto trigo por allí Edwatson, está contigo Aguas Pero es que hay mucho trigo Según yo le atiende perfectamente ¿Por qué que se flotó? Oh, guau Pues córrele Oh, guau, estoy escuchando algo Estoy escuchando algo No, mami Voy a ir a reparar otra vez Pues nomás fíjate Ya no se ha prendido los focos de arriba Son los que no están reparados Entonces, cuando la tina viene a esa cosa ¿No explota? Sí, no explota Fuck Ah, me distraje Ahí viene Espera, ok Está contigo Uh, este es un pésimo lugar para escolar Pésimo lugar Pésimo lugar Tengo que salir de aquí Hola No vayas para allá Para allá no vayas Para allá no vayas Para allá estaba Vámonos, vámonos Señor cuervo Ese que está encendido Chicos, está con usted, ¿eh? No No, no, no Acá está, acá está Acá está, acá está Está enfrente Ay, acaba de pasar Se fue de largo Yo la voy a esconder, ¿eh? A ver, la voy a distraer, güey Está vigilando el último de ese esconde Sí, vea, está arriba de... Ok, no Ya se fue Ok, estoy viendo a alguien camin... Saboteé una trampa De una trampa, un gancho No lo veo Ya, me voy a meter a su madre A reparar No, no, ahí está Ahí está Ay, no me vio No me vio Es el de la chaqueta azul No, acá está ¿Chubi? Yo, yo tengo chaqueta azul Estoy cerca de un generador ¿Dónde estás tú? Sí Perdón, ¿por qué estaba el vato, eh? Yo estoy buscando Pero no me encuentro ¿Sigues aquí o dónde estás, güey? Estoy en un generador, güey Ah, los cuervos sirven para cuando campeas mucho, güey Ah, güey No mames No mames Estoy en la colina, güey Pero no... No veo nada Ay, güey, la vi pasar, cabrón Ay, ¿qué es eso? Es una trampa Ay, Dios Y los cuervos, ¿qué pedo? ¿Cuándo se van? Ok, después de correr un rato No, cagué O no, es que Cuidado La vi pasar, no chingues Ah, viene por mí, viene por mí Ah No mames No mames, güey No mames ¿Por qué haces eso, güey? Chinga tu madre O sea, las 30 horas te sacan un... Sí Que no tiene por mí, güey Ya no me mató Ok, ok Están matándome Voy a intentar repararlo Ay, no, la mitad he reparado Y ya estoy empezando a reparar el otro No Te soltó, güey ¿Dónde estás? ¿A cuál gancho vas? No, no, no Ya te vi, ya te vi Listo Aquí está, ¿eh? Sí ¿Por qué explotas? Le doy bien Avísame cuando se... Hizo trampas y... Avísame cuando se quite Está en el generador, ¿eh? Está en el generador Está cuidándolo Se fue ¿Para dónde? Para donde fui yo ¿Para dónde, güey? ¿Está conmigo? Estoy corriendo de ella Bueno, te voy a bajar, ¿eh? Sí, es ahí, güey ¡Sácame un pedo! Puso las trampas Puso las trampas Ay, güey ¿Dónde vas con ustedes, eh? ¡Ahhh! ¡Ahhh! No hace nada, pedíjo No hace nada, güey Perdón, perdón, perdón Ya llegó ¡Ahhh! ¡Ja, ja, ja! Ya llegó Esto sí es el verdadero Perdón Más eso vale Activar el generador, güey Ya te vas metido, güey No creo que ya me mató, güey Sí, ya mató, Memo Caza a tu madre ¿Qué es eso? ¡No! ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! ¡Ahhh! ¡No, la cagué! ¡No, no, no! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Ay, güey! No, que el solo somos tú y yo, güey Voy a entrar, Watson Bueno, no, tú estás ahí por Watson Yo intento el último generador ¡Ay, caza a tu madre! Watson, dime si te está bien Watson se liberó Uy, sí me liberé Y... Pero creo que sigue aquí Me está persiguiendo ¡No! ¡No, por favor! ¡No! Watson ¿Cómo te liberas de eso? Pues le pica así a veces Creo que es por suerte ¡Ah, la cagué con el generador! Güey, este generador lleva a la mitad de reparado ¿Qué se quita la reparación con el tiempo, ah? Tal vez Porque yo no encontro a ninguno a la mitad ¡Ah, Dios! Estoy conteniendo esto ¡Ah, ver a la pica! Tú puedes... Yo me vi, yo me vi Yo me vi Ah, lo puedo Ya, a ver Estoy llevando a Watson como... ¡Auxilio! ¡Ah, la madre! ¡Ah! No creo que te acabe ¡Ey, sí me hacen daño, güey! ¡Qué pedo! ¡La caja! ¡No, por qué se tratan Ya está por el piso, dijo ¡Aaa! ¡Narga! ¡Qué gelos tú, güey! Güey, va a la mitad hasta la madre Es tiempo, güey Voy a esperar a que Chubby se marque ¡Narga! Watson, ¿cómo te liberas con... con... Bien, güey? No lo hagas, no lo hagas O sea, si fallas creo que te puedes morir Está aquí viéndome Ok, no, ya se fue Tiendo a liberarte chubi Corre aquel Sale de aquí, güey Pero cuál es la salida, se sabe Listo Escapaste, güey Ahí ya escapé Wow Wow Espera, entonces ganamos ¿Eso significa que ganamos? No creo ¿Alguien gana en esta madre? O sea, Ángel sí ganó, pero nosotros ponemos pito Pero chavos, escapan unos, escapan todos No, claramente morimos ¿Qué pedo, campeón? ¿Qué es aquí, güey? Es el final del video No te la pasaste tan mal si llegaste aquí Así que danos un like Espera, ya estás dando clics Ponle a suscribir, güey Ya Es más La campanita está al lado Nos ha ido un buen Y no te cuesta nada No te cuesta nada Si yo Sólo No te cuesta nada